Quería haceros un directo hoy sobre el tema de revisión de lunares porque os comenté el otro día que me decía una paciente el día que yo estaba revisando los lunares y le dije que era bueno que viniera una vez al año que había acudido a veces al dermatólogo y que le había dicho que no tenía que ir para revisión que no venía a cuento y que a veces pues eso, que no sabemos si estamos siendo de más de exagerados o preocupados con el tema de los lunares o con otras cosas obviamente o si realmente tiene sentido por un lado mi opinión es que el paciente no tiene por qué saberlo y que siempre que tenga dudas obviamente tiene que acudir al médico puede acudir a su médico de cabecera en el caso de ser por la vía de la seguridad social y que él ya un poco decida si necesita ir al dermatólogo o no o acudir directamente a un dermatólogo pues por vía privada, por vía de sociedad como considere y bueno yo os voy a decir mi opinión en este sentido aunque no hay nada escrito y no hay nada protocolizado como tal ni hay verdades absolutas en el tema este yo voy a decir lo que yo opino también desde una visión desde dermatología privada cuando estaba trabajando en la pública yo estuve trabajando en la pública los cuatro años que hice la residencia la especialidad en el 12 de octubre y luego estuve cinco años trabajando en el Virgen de la Salud de Toledo entonces bueno pues a nivel de la medicina pública es cierto que tienes menos posibilidad de agenda entonces al final revisas a los pacientes que son como más que tienen más riesgo pero como ahora trabajo solo a nivel de dermatología privada pues tengo más facilidad de poder recomendar a mis pacientes revisiones con más frecuencia entonces sin que nadie se tome esto como una verdad absoluta mi opinión como dermatólogo es que es bueno hacer una revisión una vez al año al dermatólogo vale para ver los lunares se puede hacer una revisión y el dermatólogo decidir explicarle al paciente el tipo de lunares que tienen si son lunares de más o menos riesgo y en ese caso recomendar revisiones anuales o cada dos años bueno un poco en cualquier caso cuáles son los pacientes que me parece más importante que sí que se revisen que vayan al menos una vez al dermatólogo para que les vea los lunares y les diga cada cuándo se tienen que hacer sus revisiones pacientes de piel clara vale ojos azules ojos claros tendencia a quemarse con muchas pecas y con muchos lunares o sea y cada uno de esos pacientes de forma independiente un paciente de piel clara vete al dermatólogo un paciente de ojos azules vete al dermatólogo un paciente de muchas pecas vete al dermatólogo un paciente con muchos lunares vete al dermatólogo o sea no es necesario que se junte todo en la misma persona si encima se junta todo en la misma persona con más motivo cuando vayáis al dermatólogo este os verá os verá os debemos ver todos los lunares lo ideal es veros el cuerpo entero sobre todo el tronco sobre todo la espalda que es lo que vosotros tenéis menos accesible y donde es más difícil que os hayáis dado cuenta si ha habido cambios o no ha habido cambios y una vez que veamos el tipo de lunares que tenéis explicaros pues mirad tú tienes un tipo de lunar que tiende a abultarse tiende a hacerse tipo verruguita y ese tipo de lunar son un poquito más feos estéticamente a veces son molestos rozan y tal pero no es un lunar que habitualmente suele dar mucha guerra a nivel de hacerse malo tú tienes mira yo suelo decirle a mi paciente a lo mejor tienes muchos lunares la mayoría no me preocupa nada son todos muy normales pero en concreto este de la espalda y este otro hay que vigilarle un poquito con más insistencia se lo digo al paciente lo apunto en la historia y cuando viene al revisión que yo le digo pues en tu caso te recomiendo revisión una vez al año o no veo mucha importancia si tú no notas cambios importantes puedes venir cada dos años si quieres perfectamente hay veces que incluso hay gente que le digo mira en principio veo una piel de poco riesgo y en principio no es necesario revisiones obligatorias salvo que tú te notes algo porque a lo mejor es alguien al que no vea ningún lunar no tiene lunares en la espalda pero lo que está claro es que bueno el que quiera acudir una vez al año al dermatólogo me parece una revisión de lo más prudente y no me parece para nada descabellado ni de locos pues simplemente para comprobar ver cómo está revisar tu piel aprovechar y pedir algún consejo de rutina cosmética o sea no sé me parece me parece algo básico entonces dentro de de los lunares los que tengáis bastantes lunares primero tenéis que ir al dermatólogo pero sobre todo cuáles son los lunares que pueden tener un poquito más de riesgo pues son los lunares planos normalmente los planos son los que son más guerreros muy oscuros el color muy oscuro suele ser una de las cosas que hay que tener más en cuenta o un lunar que por su forma por su aspecto por su os llame la atención porque lo veáis muy diferente al resto vale esos lunares los llamamos patitos feos y son los que a veces pueden dar guerra porque si tienes muchos lunares negros todos ellos son negros tienen muchos parecidos el que tengas muchos lunares parecidos un poco puede descartarnos que sea malo otra de las cosas que más nos fijamos los dermatólogos a la hora de valorar si un lunar puede tener más o menos riesgo es saber si ha cambiado recientemente si el paciente ha notado que ha crecido un poquito más de prisa de lo normal tampoco te lo sabe afinar del todo pero te dice yo creo que antes no lo tenía así esos cambios evolutivos los consideramos muy a tener en cuenta y a veces si tú tienes duda de si quitar un lunar o no yo le miro con el dermatoscopio y si es dudoso y si el paciente se ha notado cambios prefiero quitarlo prefiero guardarme esa luz en ese sentido y luego es verdad que muchas veces cuando venís con un lunar que os preocupa muchas veces no es un lunar muchas veces es una queratosis seborreica que es una lesión benigna completamente pero os ha llamado la atención porque le veis como un lunar diferente más grisáceo más rugoso os llama la atención entonces afortunadamente cuando venís con una queratosis seborreica os decimos mira no es un lunar no tiene riesgo de hacerse malo no te preocupes se puede tratar las queratosis seborreica se tratan para que no crezcan más y no endurecen aunque solo sea por estética y por molestias no porque se hagan malas pero no es un lunar pero porque os digamos que esa queratosis seborreica es benigna y no tenía importancia no quiere decir que no esté adecuado el haber venido a consulta vamos yo prefiero mil veces ver a un paciente y decirle que todo lo que tiene es benigna y que no hay que quitarle nada a decirle pues mira tienes este lunar que ha venido y si es algo que puede ser malo y quitárselo o sea que creo que el consultar al dermatólogo cuesta muy poco es una revisión que no es nada invasiva que solo tenemos que explorar y ver y que sobre todo prevenir el melanoma es una prevención muy muy importante que más cosas os quería decir en este sentido de lunares ya veo que os estáis uniendo bastante pero que no tenéis dudas respecto al tema de los lunares lo cual me alegra mucho importantes bueno podemos puedo aprovechar ya el tema de los lunares para insistir un poquito en el tema de la protección porque aunque ahora aquí en España estemos en invierno y vayamos todos bastante tapaditos bueno sabéis que la protección sobre todo es para evitar quemaduras y que de esa forma es la mejor manera de prevenir el cáncer de piel tipo melanomas que es el que más nos preocupa entonces a pesar de que lo sabemos todos yo lo que veo en mi consulta en mi casa en mi propia es que a veces no es tan fácil conseguir no quemarse sobre todo en determinados fototipos claritos como el mío con lo cual es verdad que hay gente que no se quema fácilmente pero también esa gente que no se quema fácilmente hay veces porque se descuida es la que no se echa casi nunca protección y al final un día se quema con lo cual yo creo que al final es mejor prevenirnos todos independientemente de los fototipos ¿vale? para no quemarnos yo sé también porque hablo con vosotros en la consulta que el tema de la protección a muchos no os gusta porque notáis que os cuesta más broncearos porque notáis un bronceado más rápido cuando hay eritema de por medio pero en el momento de que hay un enrojecimiento quiere decir que hay una armadura aunque luego se transforme en bronceado eso ya no me sirve ¿vale? si la piel va cogiendo un color muy 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 suave y muy lento eso es más saludable que quemadura lo cual no quiere decir que el bronceado sea saludable nunca ¿vale? el bronceado nunca es saludable el bronceado es una defensa de nuestra piel para protegerse del sol sé que esto nos gusta oírlo sé que a muchos os gusta broncearos sé que no nos vemos bien con un vestido blanco en verano y siendo transparente como soy yo pero también os digo que con los años iréis agradeciendo el haber tomado menos el sol porque al final llega un momento que te quieres poner morena para quitar los defectos que tiene tu piel con lo cual una piel blanquita y sin defectos mucho mejor ¿qué protectores son mejores? me preguntáis uno por aquí ¿qué protectores son mejores? los de índice alto los de índice mayor de 50 son los mejores porque son los que más tiempo te están cubriendo no sé si si os referís a qué marcas bueno yo manejo muchas marcas de protectores me gustan muchísimo todos los de farmacia me gustan la roche aven isdine cantabria skin zeutical oil skin med perdonad si me dejo alguna pero todos los protectores de farmacia me gustan mucho bueno pues no sé si tenéis alguna duda más con respecto a las revisiones de lunares que como os digo mirad yo cuando más revisiones de lunares hago es en primavera Eucerin me preguntáis si Eucerin yo creo que es buena marca es verdad que no la manejo demasiado porque no tengo mucha visita médica de Eucerin pero pero sí es una marca buena o sea sí que me fío de los protectores de Eucerin pues como os decía que cuando más revisiones de lunares hago es en primavera la verdad es que cuando empecéis a descubrir quitaros la ropa empecéis a ver los lunarcitos y cosas y os acordáis de la revisión del dermatólogo y no es raro que todas las primaveras diagnostique algún melanoma vale y eso que mi población no es una población de riesgo porque bueno tiene muy accesible el dermatólogo a nivel de privado como os decía y entonces al final está muy revisado pero el melanoma está ahí no es un ente que que no tenga nadie entonces tenéis que que acudir al dermatólogo para revisaros vale chicos y no es un ente que 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 no es un ente